Hola, buenas, yo soy Juan Castilla, yo soy Rafael López, los dos formamos esquizoteatro y os esperamos el próximo 19 de agosto en el certamen de teatro de Azeuchal. El 19. El 19, 19 de agosto, el crédito, el crédito, el crédito en la obra, en el certamen de Azeuchal, el 19, el 19, se va a salir, yo creo que sí, se va a salir, esperamos, yo no sé si será bastante con esto para que la gente venga. Vamos a animar un poco más, a ver, venid, hombre, venid, venidos a vernos. Una comedia preciosa sobre una situación en la vida en la que todo el mundo se puede poner en la piel. El próximo 19 de agosto en el Azeuchal, el crédito con esquizoteatro. Muchas gracias. Ya lo hemos dicho todo. Fin. Cortamos.